Wanda Nara compartió su costoso y muy exclusivo look streetwear de la colección adidas x gucci, el cual usó para participar este domingo en un exclusivo evento en un importante shopping de buenos aires. En medio de unos días turbulentos, Wanda Nara lanzó la contundente frase, como que sigo en el pasado. Esto después de haber cruzado miradas con la china Suárez en la breche y de que su esposo, Mauro Icardi, empezara una nueva pelea mediática con Moria Kassan. La famosa modelo y presentadora dejó de lado todos esos problemas mediáticos y posó con su exclusivo outfit con un marcado estilo streetwear de la colección dirigida por Alessandro Michele, presentada en el verano 2022 en la semana de la moda de Milán. Wanda lleva con mucho estilo este look en color verde, con estampados característicos de ambas adidas y gucci. Hablamos del trébol y las tres rayas de la marca alemana y de la red de jeje sobre la tela. Wanda llevó este look de shorts y camisa deportiva con botones, unas bucaneras mosqueteras en charol de taco aguja con hebillas doradas. La bolsa Hermes Trendy que lleva Wanda Nara con su look Wanda Nara lleva sus bolsas Hermes a todos los eventos a los que asiste. La famosa las tiene en todos los tamaños y colores. Este lujoso y muy costoso accesorio es favorito de millones de mujeres en el mundo. Nara llevó su bolsa Kelly Hermes color verde esmeralda, 100% en cuero, para hacer un match perfecto con su streetwear de la colección Adidas X Gucci. Los detalles dados por el sitio web oficial de esta lujosa cartera, remarca sus características principales. Asa redonda en la parte superior, correa removible para el hombro, parte superior plegable, correa y cierre giratorio, compartimento principal, bolsillo interno, sello del logo en el interior, base de apoyo de metal y acabado en tono plateado. No cabe duda que Wanda Nara es una embajadora de lo más trendy a nivel global. Gracias por ver el video.